¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! la uncha o algo así se llama, es un arma que acaban de implementar solamente para el modo salvar al mundo y ya está, o sea, tendrás suerte si tienes comprado el juego y podrás disfrutar esa arma, pero si no, pues no, te chingas, ¿verdad? Entonces, por el momento me mató a dos, pero viene muy bien, porque recibí muchísimas cosas interesantes, mira voy a recargar ahora que lo pienso, mira esta escopeta ni siquiera la tenía recargada, ni siquiera me acuerdo de eso, oye, ¿qué hay allá? Allá puede haber un jugador, ¿eh? ¿Eso también la tengo recargada? Vale, sí, entonces, yo voy a conseguir mucha madera por aquí, ya que es muy necesaria, Mike, así que genial, a ver, añadieron otra cosa, nada más que para acordarme del nombre de todo, habían añadido, a ver, déjalo pienso un poquito, ok, era, en sí, eh, el flinger que acaban de añadir es una calidad, un cumón o un cumón, no sé cómo se dice, eh, hace un, una explosión que se demora unos 2.5 segundos en explotar, es como si fuera una granada, pero se demora 2.5 segundos, y, wey, es muy peligroso quedarme aquí, oh my god, siento que me van a cochar en cualquier momento, eh, radius, un tile, dice un tile, una cola, ¿qué significa un tile? Estructura damage baja 200 y player damage baja 100, ok, prácticamente es como una granada que al aventarlo puede ser capaz de bajar 200, mira, por ejemplo, eso tiene 600 de vida, ¿verdad? Si el árbol tuviese 200, esto lo explota completamente, el, el, ¿qué fue eso de ahí? ¿Por qué yo vi que había ahí había luz y de pronto se apagó? ¿Que alguien me lo explique, Mike? Yo no tengo la verdad idea de qué pasó ahí, pero pasó algo muy raro, y, en sí, si lo encontramos tendremos suerte de encontrarlo, porque la verdad es que llevamos muy avanzados en la partida y hasta el momento no lo he... y había un jugador allá, wey, puta madre, esto lo recargo, esto ya está recargado, también esto, ay, 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 el borde, ni me acordaba, weón, siempre se me olvida, Dios mío, no sé por qué soy así de que se me olvida siempre el pinche borde, pero creo que sí llego, creo que sí llego, creo que sí llego, creo que sí llego, creo, me va a cochar a la jerga, eh, 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 se me lagué, puta madre, eh, llegué, el jugador debería a ella, wey, le bajó una cantidad de vida, genial, ahí te va, ahí te va mi escopetón, le bajé ¿qué te crees, perro? no sé ni cómo lo maté, eh, no sé ni cómo lo maté, pero bueno, el caso es que lo maté, que es lo que importa, joven, y esto es una escopeta chingona voy a tener que agarrar armas, a ver, es lo mismo, ok, pero eso tiene más armas, más, perdón, más de todo, no sé ni qué estoy diciendo ya, suficientáctico, ¿eso cuánto baja? baja 17, nada, esto conviene más, vale, y esta escopeta, ah, me quedo con esta, me gusta más esta escopeta, la verdad, pues nada, ya tenemos tres kills y el, ay, wey, no sé si voy a llegar, eh, no sé si voy a llegar, o sea, no creo llegar, ahí está la situación, no creo llegar, está muy compleja la zona esta, o sea, está muy larga, joder, está más ancho que mi culo, joder, hermano, pero cómo es esto así, cómo es esto así posible, Dios mío, y aparte de que cada cinco segundos recibo lag, falta un minuto, wey, no creo llegar, chicos, lo siento mucho, o sea, tres kills, ahí, pim, pim, pum, pan, pero no creo llegar, Dios mío, no pude poner eso, Dios mío, pues nada, ya sé construir, Mike, bueno, bueno, lo primero que digo y de pronto se me lo halla, de pronto, por el lag, no sé si sea de internet miedo, por qué, pero veo que se me queda parado el personaje, mira, ahí, ahí, ¿ves eso? Es como que me quedo con cara de, eh, ¿qué pasa ahí, Mike? Pero bueno, eh, yo por el momento no veo a nadie, sería bueno que vaya saltando, creo que sería lo mejor, porque así yo veo que lo hace el ninja, Willyrex y todo el mundo, así que yo por qué también no, ¿es un caballo? Ahí viene, wey, ya wey como a la mitad, pero aún así me da un chinguero de miedo, weón, es como que, wey, me da bastante miedo, joder, aparte de que esta huevoada, no sé el por qué, se queda detenido cada X segundos, o sea, creo que es lag, mira, ahí, no sé si eso sea lag, ah, estoy subiendo un video, sí es cierto, no me acordaba, yo ya iba a empezar a cagarme en todo, eh, en los desarrolladores de Fortnite y en todo mundo, Dios mío, oye, esa arma es como la mía creo, pero esta es mejor, esta tiene, me gusta más la escopeta para atacar a distancia, perdón, a poca distancia, porque baja muchísima vida, oh Dios mío, no, no es bueno pelearse aquí, ok, no es bueno pelearse aquí en el kinder, bueno, vamos a esperarnos a la salida Mike, estoy viendo medio mundo, eh, se me laggea, se me sigue laggeando, no, no es buena idea jugar, no es buena idea jugar subiendo un video chicos, se lo digo yo, se lo digo yo por experiencia propia, por lo que estoy viendo, la verdad, ah, no sé si voy a alcanzar llegar, en teoría, si yo pongo madera ahí, ah, se me está laggeando mucho, ah, ah, putito, y luego lo peor es que se me laggea queda aquí, segundo, no me digas que el borde se va a cerrar más allá, ah, vale, estamos cerca del borde, por fin, no voy a tener que sufrir mucho, vale, genial, wey, wey, que merga está pasando aquí, wey, en la cabeza, en la cabeza, joder, no, vato, yo vi como me llegó en la mera cabeza, conchudo, concha tu madre, weón, ojalá lo maten, ojalá lo maten al perro, asqueroso malparido, ay, 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 bueno chicos, chicas, resulta también que los suministros de los globos los han cambiado, antes eran, bueno, no sé cuantos eran antes, pero ahora, ahora son 500 suministros en modo solitario, en modo dúo son 750, en modo putito, que son 1250, cuadro, como era, escuadrones, si no me equivoco, verdad, entonces, al menos es un dato cuanto menos curioso, ya que no te va a venir desprevenido el momento en el que digas, ok, por qué aquí tengo más, y por qué aquí tengo menos, o por qué no me dieron los que eran, pero bueno, ya saben por qué, en sí, los suministros acaban de ser modificados, al menos en el globo, ya tienen una cantidad exacta, dependiendo del modo de juego, y no vas a poder obtener más suministros aparte de eso, ok, yo no me lo aclaro, entonces, no he encontrado ningún cofre por el momento, verdad, pero al menos tengo una escopeta, o soy yo, o aquí como que se escucha un cofre, a lo mejor soy yo, güey, el círculo está muy alejado, eh, mira, yo no sé, pero aquí voy a irme rapidín, 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 que el niño despierta, a ver si encuentro otro cofre, y ojalá aquí encuentre lo que les digo de esto, porque, a ver, me interesa bastante el tema este de que, en sí, ¿cómo se le dice? este, este nuevo ítem ese, ya lo probé también en contra mía, y tan solo por estar cerca me bajaron un montón de vida, no sé cómo lo hicieron, pero, me cocharon, aparte de que, el juego se me congela cada X tiempo, así ya no se puede, Mike, así ya no se puede, bueno, el caso, voy a empezar a irme ya para, huya, ya que, sería bueno empezar a ir a pisos picados, ya que ahí me podrían picar la cola, jeje, y a mí me gusta esa idea, ¿sabes? así que, mira, yo no veo nada interesante por aquí, más que esto, oh, mira, un escudo, ok, chicos, tenemos la vida a tope, eso quiere decir que voy a tardar un poco más en morir, jeje, un poco más de lo normal, decía, no, no, digo, tengo más oportunidades de ganar y encontrarme el ítem, ojalá lo encuentre, yo quiero encontrármelo, quiero encontrármelo con todo, papi, escuchas eso, ¿ves? o sea, se me congela cada X tiempo, vale, el cofre está aquí, ¿y aquí por qué se buggeó? oh, vale, no sé por qué de pronto se buggeó esto y no parecía lo que tenía que parecer ese símbolo para yo pegarle, balas de escopeta, balas de todo, robot, o sea, me he encontrado tres cofres y me está diciendo que ninguno me encuentre lo que yo quiero, ¡qué mamada! falso, 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 Dios mío, yo voy a seguir yendo más para acá, porque también por acá es, y si ya me quedo con toda esta parte de aquí explorada, tengo más oportunidades de encontrarme con esto que les digo, mira, ¿ya hay un cofre? pero ya lo recogieron, aunque haya habido, ya lo recogieron, o sea, me pregunto yo, ¿cómo es que ha habido un jugador aquí y nunca lo noté? bueno, el caso, voy a empezar a conseguir madera, porque si no, se va a poner muy locochón de culito explosivo esta situación, también, más cambios que han implementado, han implementado varios cambios más que me gustaría enseñárselos, de qué habla sender, espérate, espérate, entre ellos, a ver, la minigun, de calidad épica, acaba de aumentar de 16 daño a 17, creo, a ver, déjame ver, audio, performance, profile, save the world, misiones, en teoría, a ver, gameplay, aquí está, aquí tengo los datos, acaban de mejorar también los emotes, no sé ni que es eso, pero, yo lo he escuchado mucho, los heroes, porque luego también a veces se buggeaban, no sé si alguno de ustedes se acuerda, que los pinches héroes, no sé, se ponían todos los colchones, no sé, eran todos locos, y los enemigos también, espérate, es que, no encuentro la zona donde dice la pinche minigun, en celular, al menos no lo encuentro, no, no lo encuentro aquí, aquí podríamos encontrar con un jugador y ni siquiera, o sea, es más fácil que me encuentre con un jugador a que me encuentre con la pinche minigun, aquí está, no lo encuentro, poder, save the world, mobile, performance, animation, audio, por qué no encuentro esto, wey, sigue avanzando, gordo, gameplay, gameplay, no, ni idea, ni idea de qué pedo con esto, aquí se supone yo a minigun, vale, lo han ajustado, ok, lo han modificado, para que incrementa la cura así, no sé qué significa la cura así, en un 10%, desincremente recoil, tampoco sé que sea eso, en un 10%, incrementa el daño en calidad épica, madre, ¿de dónde vino? lo peor es que no vi, no vi ni merga, y yo ahí bien distraído, en calidad legendaria de 18 a 19 de daño, así es, nada más, y ahora sí ya joven, oye, o soy yo, me estaba yendo hacia otro lado, ni siquiera era, eres tú, y aparte, si te estabas yendo a otro lado, ah, bueno, voy a llegar, esta vez no creo llegar, tengo escudo, pero no creo llegar, no tengo vida, o sea, no tengo vendas, tengo el escudo, pero, eso no importa, explosión del tesoro chest en un menos 40%, a ver, llevo en torno a 20 partidas, en ninguna, me ha salido, la granada pegagosa, alias el Klinger, que mamada, pinche nombre asqueroso, bueno, el caso, es una mamada, que llevo aquí ya dos horas, y no me ha salido en ningún cofre, he abierto como 20 cofres, o más, quizás más, y no me ha tocado ni uno, se supone que aumentaron la probabilidad, la probabilidad, pero ni mergas, probabilidad de que me fastidie, me canse, y no quiera seguir grabando, eso sí lo aumentaron la probabilidad, pero bueno, no, no tienen ningún cofre, vale, se han empezado a agarrar llamadras, estos tipos, me van a quedar muy poca vida, ¿qué supone? se supone que aquí hay un tipo, eh, le volví a dar, genial, ok, no me he encontrado almentado Klinger, joder, sigo sin encontrarlo, mmm, ¿por qué es esto así? ¿por qué es esto así de cabrón, eh? ¿por qué? no, no quiero eso, también mi escopeta maravillosa, preciosa de la buena vida, el caso es que creo que abajo, hay cositas que estos tipos no se recogieron, así que yo voy a ir a por ellas, por favor, un Klinger, hazme un coque, ¿qué te pido? un Klinger, Mike, un Klinger, me escucho bien, puto, eh, un Klinger, Mike, un Klinger, Klinger, pinche nombre de puto, ¿en serio? Klinger, un Klinger, Mike, Klinger, 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 Mike, Klinger, che nombre asqueroso tiene, en serio, vale, mmm, o soy yo, estoy escuchando más cosas todavía, o sea, como que me da la media sensación, de que estoy escuchando cositas, vale, todo esto está recargado, también esto, y esto, vale, todo está recargado, a menos esto, ok, chicos, estamos en el mero círculo, he matado a dos, y yo sigo sin saber el, como rayos, no me sale el pinche Klinger, Klinger, Mike, Klinger, Klinger, creo que me salieron en una partida, que no grabé, porque, me iba muy lag, me iba muy muy lag esa partida, de, FPS, hijo de su pinche madre, sal, pinche Klinger, mamón, mierda, en serio, asqueroso, malparido, vas a decir que no va a salir, hasta el botiquín, esta madre sale, que es lo que quiero en mi inventario, esta casi no lo utilizo, quedo peor, y es un arma muy buena, esta menos, o sea, si no utilizo la otra, menos la otra, entonces voy a quedarme con esta, porque creo que es la que más hace daño, y, afortunadamente, estamos en una zona donde, estamos dentro del círculo, oh, vamos a ir a la zona esta japonesia, a la chinita, o no sé ni que, a la china, a eso me lo voy a ir, oye, si no me equivoco, allá adentro hay veces, en los que hay cofres, y tenemos la probabilidad, de que nos salga un Klinger, Mike, Klinger, pinche, pinche nombre de pendejo, a ver, ya estoy odiando el pinche Klinger, en verdad, llevo dos horas buscándolo, y no sale, y ya si no sale el pinche Klinger, mamalón, que se chingue, ay, 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 yo voy a, quedarme así, a lo holístico, y, ojalá, o sea, yo espero conseguir el Klinger, pero si no lo consigo, ya sé una mamada, mamados, oh, mira, otro de estos, escuditos, genial, me sorprende, que me haya matado dos el día de hoy, en esta partida al menos, aquí no hay ni madres, así que salto, y, al menos recursos no nos hacen falta, ok, los jugadores van a empezar a venir, ahorita, los que son buenos de verdad, van a empezar a venir dentro de poquito, ahora el tema es, saber dentro de cuánto, dentro de cuánto, y por dónde, porque hay veces que me agarran de cinco jugadores, un solo calón, y yo aún no estoy del todo capasito para eso, o sea, uno por uno puede, que sí, tengo una oportunidad, luego después dos o algo así, pues ya se complica la cosita, ¿verdad? Así que yo ya con esa madera me voy, en teoría debería regresar hoy para acá, o no, a la zona japonesia, ¿verdad? Vamos a ir a la zona japonesia, porque probablemente, me da la sensación de que se va a cerrar, por ahí, si se cierra por ahí, me das un like, si no, pues ni modo, no me lo da así, al menos que me lo haya ganado, ¿verdad? Ahí estoy viendo un cofre, si no me equivoco, o soy yo, o escuché, un cofre, ¿verdad? Vale, vale, esperemos encontrar el Clinger Mike, Clinger, o una máquina de esas, puta madre Mike, ¿qué es esto, eh? Nivel 20, es lo mismo que tengo acá, nada más y con más balas, creo, esto es lo mismo que ya tengo, no quiero nada, ¿para qué decir que sí, si no quiero nada? Y si no me equivoco, el santuario este, el chino, está por acá, y aún no nos dicen exactamente por dónde, en qué parte del punto se va a cerrar, perdón, qué parte del mapa, ¿ahí hay otro cofre? ¡Sí, Mike, sí! Vale, 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 hay otro cofre, genial, oh, dos cofres, dos cofres chicos, dos cofres, genial, oh my, oh my, ¿y esto? ¿por qué son tan monadosos? Esto no es el Klinger, agarra esto, sube, a ver, sube, yo sé que quieres subir, yo sé que quieres subir, no te hagas la complicadita, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé ni qué jerga sea eso, ¿eh? En verdad, sube una minigón, ah, na, o sea, la actualizaron y tal, pero no me gusta, ¿y qué cosas que se me hayan caído? Se te cayó la jerga, por eso eres tan puto, podría ser posible, amiguito, podría ser, pero aún no lo sé, tenemos de todo un poco, el lanzagranada, si ya no lo utilizo, para matar a alguien, sería una mamada, ¿eh? Yo el lanzagranada me lo quedo, oye, y sin nada, temporada de Fortnite, añaden, el uso, es decir, ustedes saben que las, las, estas, armas, ¡hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! Chicos, yo ya me voy, a chingar mi pinche madre, porque, llevo, tres horas más o menos, o dos por ahí, jugando, intentando conseguir el puto Cringer, lo abro, lo abro, lo abro, pero no, Cringer das tu ender, Cringer también das tu ender, puede estar viéndome a mí, pero bueno, nada más que decir, Cringer, 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 me tiene hasta la madre ese nombre, llevo dos horas, y solamente lo encuentro una sola vez, y es una partida en la que me he laguido muchísimo, pero bueno, ya me voy, ¡Pinches mamadas! ¡Pinches mamadas! ¡Pinches mamadas! ¡Pinches mamadas!